¿Qué tal Andrés? Saludos cordiales desde la ciudad de Medellín, tarde lluviosa y se trata de David Ramírez. El niño que con tan solo seis años ha logrado conquistar el corazón de los colombianos. No solo por su particular forma de declamar, sino porque lleva un importante mensaje acerca de la prevención en tiempos de pandemia. El Día Mundial del Idioma conmemorado ayer trajo además de lecturas en casa una novedosa interpretación de la fábula infantil El Renacuajo Paseador de Rafael Pombo. Se trata del pequeño David Ramírez que con tan solo seis años se aprendió una versión del cuento con un mensaje para concientizar sobre la importancia de cumplir la cuarentena. El hijo de la rana, rin 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 acuajo, salió esta mañana desobediente el carajo, con pantalón corto y corbata a la moda, sombrero y encentado y sin tapabocas. El estudiante de primer grado participó con el video en un reto de la Alcaldía de Santuario que publicó su declamación junto con los videos de otros niños y niñas que con su creatividad han dejado una gran enseñanza. Son muchos los apodos los que le han puesto al pequeño David, desde Pombito hasta el Niño Feliz. Lo que sí es cierto es que se ha robado el show en las redes sociales. Desde el noroccidente de la ciudad de Medellín, David Suárez para People News.